El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Seis minutos, el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco. Gracias a la persona que a través de Adriana nos envió una información que Adriana compartirá con nosotros en un ratito respecto al tema que ayer conversábamos, que inició en una conversación con la licenciada Perla Abreu, hablando de lo engorroso que pudiera ser para una persona llegar a un puerto de entrada de Estados Unidos y que luego de una revisión, pues, algún agente migratorio a usted le encuentra un acta de nacimiento de su hijo y lo que pudiera este entender que usted va a hacer hacia Estados Unidos con su hijo. Esto es problemático. No lo digo yo, lo dicen expertos de inmigración. En este caso, la licenciada Perla Abreu. Conversábamos porque hay una práctica de este tema. Hay una práctica que está bien extendida, sobre todo a partir del año dos mil veintitrés hacia acá, de que los agentes de inmigración le exigen a padres, para decirlo lento y para que la gente lo entienda, agentes de inmigración le exigen a padres que están viajando juntos, digamos, Eduardo y su esposa junto a sus hijos, que estos provean a la gente de inmigración de un acta de nacimiento para validar que ellos sean los padres de esos niños, que ellos sean las personas que son padres de estos niños. Pero la ley no lo establece y para que la gente entienda, existe un, esto se llama instructivo, instructivo para salida, dice, instructivo para la salida del país de personas menores de edad y establece en cuáles condiciones el agente de inmigración tiene que exigir el permiso que se tramita, que no es el acta de nacimiento, para que esa persona que va a salir con el menor se le permita la salida del país. Y este permiso lo emite inmigración en conjunto con la Procuraduría General de la República, en un proceso largo, engorroso y muy caro. Pero y complicado. Y entonces no existe ni en el instructivo de inmigración ni existe ninguna directiva de inmigración. Directiva, digamos, es una decisión que alguna, que la dirección tome, que establezca cuando usted le llegue un menor acompañado de sus padres, debe de proveerle de un documento adicional para verificar que ese niño es hijo de esas dos personas. No lo ha establecido por ningún lado la dirección de inmigración. No existe. Eso se lo inventó alguien en el gobierno del PRM, en esta administración actual de la dirección de inmigración de la República Dominicana, que no es ni el director, ni alguien se lo inventó. A lo que me lleva a mí a pensar que ayer yo estaba hablando con mi sobrina, a mí me escribió el país ayer para decirme todas las tropelías que se viven en los puertos de salida cuando padres van a viajar juntos a sus hijos y que estos tipos, de manera unilateral, de forma arbitraria, exigen actas de nacimiento. Pero lo más traumático de todo esto es tú explicarle a la gente, mira, la ley no lo establece. No hay ninguna directiva que se haya establecido que hay que exigir actas de nacimiento. No es necesario. Y esa institución cuenta con las herramientas para poder validar información adicional del portador del pasaporte que va desde su historial de entradas y salidas hasta información personal que va más allá. No hay la necesidad de. Y la gente igual defiende que se le atropelle. Y lo peor es ver gente estudiada, porque aquí me preguntan. Y lo peor aún, lo que me dijo a mí una gente ayer, Alberto, es que todavía esto es más grave de lo que te estás señalando. Porque si hay una cosa que es fácil de falsificar en este país, es una acta de nacimiento. Exacto. Porque, señores, ¿cuántos peloteros no tenemos nosotros aquí? Tú. El que le pusieron el nombre del hermano y lo mandaron con la edad de la hermana que lo suspendieron hace unos meses. O gente que es experta falsificando documentos. O sea, el acta de nacimiento es un documento fácil de falsificar. No tiene sentido. Entonces, Adriana acercó a alguien para trabajar en la dirección de comunicaciones. ¿Y qué te dijo Adriana? Me dice, la dirección de migración no ha emitido ninguna resolución o disposición al respecto. Es decir, que los padres que viajan con sus hijos que no requieren de actas de nacimiento y migración, no se ha emitido ninguna resolución con ese tema. Si eso está ocurriendo, por favor, identifiquen al inspector. O sea, cuando a usted le exijan un acta de nacimiento, no tema, que usted no va a salir preso de ahí. No, nadie le va a hacer nada. Lo primero que tiene que estar claro es que usted está en su país. Es lo primero. Tú está en tu país. Si a ti una gente quiere cometer una arbitrariedad contigo, tú estás en tu país. Tú puedes llamar y escalar eso. Es que el atropello se da cuando la sociedad, y entiendan esto, porque me recuerda mucho, me recuerda a lo que vivimos en la pandemia. Tú no puedes ceder tus derechos porque tú le confieres a la autoridad un alcance que la ley no le da. Y es que la ley no establece por ninguna parte que hay que verificar esto. Pero peor aún, la institución no ha hecho ningún tipo no ha dicho por ningún lado que esto hay que exigirlo. Pero tampoco el instructivo dice que hay que pedírselo a los padres. No lo dice por ningún lado. Dice cuáles son los criterios. Dice que cuando un niño viaja con su papá y su mamá no necesita de autorización del famoso permiso. Por lo tanto, el documento de identidad y mucha gente se puede llevar a un niño, pero ¿cuántos casos conocen ustedes de tíos que se han llevado a niños fuera del país? Haciéndose pasar por el papá. Yo no conozco ninguno. O hay tráfico de menores. Es que el disparate no puede llevar a que nosotros, porque ¿por qué nosotros vivimos atropellados y vivimos sometidos a todo tipo de atropello por las autoridades? Porque le conferimos un poder más allá del que la ley le otorga. Y los estados que son con la composición en la que vivimos nosotros es la ley que determina el grado de autoridad que tiene un individuo que representa al Estado. Más allá de ahí, no hay que buscar, no hay que dar, no hay que explicar. A mí un día me pregunto un tipo, ¿y por qué usted duró tanto en Estados Unidos? Un viaje que yo hice porque me dio la gana. Todo un problema tuyo. Yo no tengo que explicarle a ningún agente de inmigración como yo dentro de aquí por qué yo duré o cuánto yo duré. Eso me lo tiene que preguntar a mí un agente de inmigración en Estados Unidos. Entonces, sumado a esto, ayer me escribe el buen amigo Juan Carlos Jiménez de Feo a la Lata para contarme un caso porque todo esto parece que más un esquema de búsqueda dentro de la institución que una cuestión de otra índole. Y repito, lo que acaba de leer Adriana, dice una persona de comunicaciones que contactó a Adriana que la institución no ha dado ni ha resolutado ni hay directiva, no hay nada que diga que un agente de inmigración te tiene que exigir a ti un acta de nacimiento para tú salir con tu hijo siempre y cuando viajen tú y tu esposa que sean los padres de ese niño para poder salir de la República Dominicana y si así te lo exigen identificar el agente de inmigración y denunciarlo. Exacto. Porque así que se resuelvan las cosas en este país. Y no tengan miedo de denunciar, que la gente le da miedo de decir no, pero espérate. No tengan miedo, es gente abusando de su posición haciendo cosas que ni le han mandado ni la ley manda ni está establecido por ningún lado y ustedes tienen que aprender a defender sus derechos pero antes de defenderlos conscientemente deben de conocerlos y no negarse a justificar no porque el diablo porque es de estúpidos conferirle una autoridad a la autoridad que la ley no le otorga. Eso fue como a la vez del chivo guisado que se llevó a la policía por ningún lado decía que usted tenía el derecho de entrar a la casa de un agente a llevarse un caldero de chivo guisado y un caldero de yuca y después subir video cofándose de la gente y todos los abusos que se dieron en medio de la pandemia porque la gente al parecer le encanta que la atropellen Entonces en el caso de mi amigo Juan Carlos Jiménez que él me escribió me llamó ayer este es el caso que pasó con un joven oye las ridículas de esto escribe un foco a la lata en un comentario de nuestra cuenta dice que esto de las actas de nacimiento no es nada lo bonito fue que el hijo de una amiga mayor de edad que llegó por el aeropuerto internacional de las américas desde nueva york había viajado allí desde españa o sea él está en españa estudiando con una beca y decide hacer un viaje con escala en nueva york y pasarse unos días en nueva york y de nueva york donde donde reside dice él reside en españa donde reside por temas de estudios el inspector de migración aquí en república dominicana le saltó que él había durado ocho meses en estados unidos y que debía firmar un documento que venía deportado eso esto es según la madre del joven él le dijo que sólo había estado doce días en estados unidos que esos meses que él alegaba lo pasó en españa donde tiene un permiso de residencia el inspector lo pasó a una segunda revisión y ahí fue que le hicieron la vida imposible por no tomarse la molestia de revisar los sellos de entrada y salida de su pasaporte y que me dice este país es una caricatura después me amplía y me dice ese muchacho tiene 19 años viene de vacaciones de españa está a punto de irse y el agente de inmigración le dice que él tiene que firmar un documento donde dice que a él lo deportaron ellos establecen eso yo no sabía ahora me entero de que aquí se tenía la capacidad se tenía ese ese mandato de ley éramos como una especie como de corresponsales legales de de Estados Unidos en ese tema y no solamente no basta con eso de que lo someten a un a un desasosiego esto se escala con una persona que tiene una posición y ella ella justifica pero se le explique que no que ese muchacho vino de Estados Unidos después de pasar 12 días y él viene de España te estoy explicando y entonces lo hacen firmar lo fuerzan a firmar un documento un documento que no se sabe las implicaciones que tiene cuando él vaya a salir que está a punto de viajar y cuando su madre está investigando y llama y se comunican con ella ella le escribe a la cuenta en redes de la dirección de migración allí le dicen que ella tiene que solicitar una certificación de que no tiene ningún tipo de temas para poder salir de la República Dominicana ir por una ventanilla hacer un trámite burocrático y eso vale 2000 pesos el tiempo y todo lo que cuesta hacer una diligencia en este país que son días entonces la pregunta que hay que hacerle a la dirección de migración de la República Dominicana de este país hay que hacerle la pregunta ustedes se convirtieron como pasaporte inmigración ya ustedes son la misma basura de institución quién es que toma las decisiones cómo funcionan las cosas República Dominicana quién es que se está buscando uno cuarto armando este caos porque al parecer y allá yo lo decía como una duda pero hoy tengo la certeza la dirección de migración de la República Dominicana está en todo menos en lo que le corresponde menos en lo que le toca y no puede ser posible que tú entrando a tu país venga un pendejo y se inventa una vaina para ponerte la vida de cuadrito con planes de extorsionarte porque todo esto voy esto obedece a lo mismo aquí lo que hay son esquemas de extorsión porque eso fue lo que esa gente intentó hacer con este jovencito lo que pasa que él tiene 19 años pero no es un estúpido porque por eso tiene una beca en España porque es inteligente entonces la pregunta que hay que hacer a los amigos de migración es ustedes no se enteran de esas cosas tienen ustedes el personal adecuadamente capacitado para cumplir con las funciones que le corresponden que está pasando en migración que le exigen aquí a padres que viajan juntos documentos que la ley no establece de manera unilateral y que a dominicanos que entran asumen posiciones los agentes de inmigración que hasta ahora si es que existen esas directrices o esas funciones de los agentes de inmigración yo no las conocía sería bueno que ustedes expliquen esto y no que hagan como ayer que yo hacía una pregunta y ustedes me respondieron otra tratando de darle de lado a lo que yo estaba planteando le decía yo ayer donde está la resolución o la directiva que establece eso y ahora le pregunto con el caso de este joven desde cuando aquí le toca a un agente de inmigración poner a una persona de forma unilateral y porque le nace del forro de sus cojones a firmar un supuesto papel donde él reconoce que viene deportado de Estados Unidos cuando no es así yo le estoy para ir del diablo hay que ponerle orden tú sabes que yo con estas vainas cuando Sammy publica el video hay video a veces hay cuestiones que yo yo las sufro porque la gente empieza a justificar con sus comentarios las arbitrariedades si es real siempre de verdad o sea yo quisiera entender yo quiero yo estoy atribuyendo que es como como mucha gente tal vez desprecia me desprecia a mi por vía de consecuencia mis posturas pues asumen la postura de que aunque esté mal está bien porque reconocer que está mal sería darme la razón a mí yo nunca tendré la razón para ellos y deben de llevarme la contraria siempre yo en algún momento de mi vida actué de esa manera conozco esa forma de pensar y de actuar si fulano está en contra de eso pues entonces yo estaré a favor de lo que no esté a favor de eso aunque sea mentira y eso es absurdo eso es un disparate eso es de mente obtusas cuando usted se le violenta un derecho y alguien lo denuncia aunque usted no esté de acuerdo con esa gente está reconociendo y está defendiendo algo que a usted también potencialmente le puede afectar defienda su derecho sin importar quién está denunciando lo que lo que afecta el derecho de todos cuando son derechos cuando es la ley que lo establece lo que la ley no manda nadie está obligado a cumplirlo y las instituciones del estado están obligadas cuando establecen algún tipo de de medida están obligadas no porque yo me lo invente porque la constitución dominicana la de la república dominicana establecen que toda decisión ya sea una ley una una directiva cualquier cosa que emane de alguna institución del estado debe de ser pública de público conocimiento yo no puedo inventar una cosa y empezarla a aplicar con el completo desconocimiento de la gente porque la constitución establece que eso debe de ser público cuando emana desde una institución del estado entonces si no se ha publicado si usted no lo ha encontrado si no hay forma de establecer que eso se publicó entonces no tiene validez y peor aún cuando la misma institución reconoce que esta decisión no existe y usted sigue defendiendo la arbitrariedad entonces usted quiere vivir en una sociedad donde se respeten los derechos bueno para que se respeten hay que defenderlos y conocerlos esto no es porque yo tengo que estar en contra de de Alberto Vargas no porque no es en contra de mí es en contra de usted porque yo no yo no tengo hijos miren a mí eso no me afecta en absoluto es más yo no viajaría nunca ni siquiera con un sobrino yo viajé una sola vez con uno sobrino y lo mandé en otro vuelo para evitar no viajo con nadie entonces a mí no me afecta a mí eso no me afecta en ningún sentido ahora lo que yo tengo que defender es lo lógico se le está violentando a las personas un derecho que está consagrado en la constitución que es la libertad de tránsito de manera unilateral y arbitraria una gente no se puede inventar una razón que no esté amparada en la ley para impedirle a usted salir por un puerto de entrada de salida de la república dominicana si usted cumple con los requisitos que la ley establece pasaporte pasaje de avión visa palestino que va etcétera las cosas que tal vez son lógicas que ahí estén no le pueden negar la salida a usted porque un pendejo dice no te voy a dejar salir o mañana que será no me da deseo de que tú salgas del país porque hoy la luna está llena y me parece que no deben de salir los de tus si no soy acal el día de hoy y no te dejan salir esa va a ser no señores sean más lógicos vamos a la pausa y luego don Luis Miraya hay que andar el ritmo de la mañana así que no se quite nadie la mejor excusa para madrugar hoy es martes dieciocho dieciocho de junio del año dos mil veinticuatro el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del grupo medrano